¡Vamos a sacralizar dentro de este espacio y vamos a invocar y saludar a los viejos abuelos que cuidan los diferentes rombos de la iglesia! Para esto, pido permiso a los abuelos gordianes que cuidan los diferentes rombos de la iglesia. Le pedimos con respeto y con humildad para que nos acompañen en esta plenaria, porque vamos a saludar y a invocar a los viejos abuelos para que ellos permanezcan junto con nosotros en este momento y vamos a saludarlos a todos. Les voy a pedir que nos dirigiremos hacia donde sale el sol, con la mano levantada, volteamos hacia el este, hacia el oriente y por favor ayúdenme repitiendo la plegaria. Caracoles. La deslampa, viento celeste, casa de la luz, con amor te saludamos e invocamos tu divina presencia. Que la luz inunde nuestros corazones, que la oscuridad se visite, que la luz del amor nos permita unirnos al concierto de la armonía cósmica o meteoria. Que así sea. Con el sonido del caracol levantamos las manos para enseñarles saludos. La deslampa. Con el sonido del caracol actual. De la visita, vacaciones, camisas, y otras razones, worras, señora Frópez Nantes de Puerto C guys. Que nos ayudamos. Que tocamos tu divina presencia. Que toda vida continúe en frente. Es un movimiento evolutivo que se rompa la disputación y entendemos el sentido de libertad y el sentido de alcanzar la libertad. Es un movimiento en el norte, casa de la memoria, lugar de los ancestros. Con amor te saludamos e invocamos tu divina presencia, que podamos amar y comprender nuestros orígenes, que el sentido de amalar, que el sentido de alcanzar en todo momento. Hombre peor, que así sea. Islam, viento del sur, casa de la vida, lugar de la medicina. Con amor te saludamos e invocamos tu divina presencia, que podamos amar y comprender todo aquello que llamamos vida. Que la voluntad personal y colectiva nos permita construir un México de armonía, aplicando siempre nuestro intento de ser perfecto. Hombre peor, que así sea. Hombre peor, que así sea. Hombre peor, que así sea. ¡Suscríbete al canal! y le damos las gracias por los dones que recibimos por nosotros de su generosa fecundidad ayúdanos a ser vencedores de todo lo que produce y a repartir de quitarme la leche y a repartir de todos los hermanos para que nadie se quede sin alimento que así sea y nos incorpora buenas señores de saludo abuela y gratis reina y corazón del cielo concédenos el don del amor y de la alegría para que podamos disfrutar con todos los bienes que ofrecen la existencia ayúdanos también a conservar la auténtica pureza de nuestros actos de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones y de nuestras intenciones o mejor o mejor que así sea que sea que sea hacemos en fea este montón de saludo que será la guía de usted para gobernar nuestro país siempre y cuando vivimos nosotros los pueblos y vivimos en nombre de los pueblos indígenas y a lo mexicano de México venimos con todo respeto pero con una gran responsabilidad a depositar en sus manos licenciado Andrés Manuel López Obrador el bastón y como lo ha dicho de mano sirva para usted y mandar obedecir tenemos mucha esperanza la transformación en la que los pueblos presentes en este momento y mis hermanos indígenas de los 68 pueblos y el pueblo anglo-mexicano venimos a decir aquí está el bastón sumado Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!